Pues muy buenas tardes, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este es más relativo al canal y es que he creado un canal de Discord porque hay gente que me lo ha pedido y hay gente que tiene dudas pues a la hora de decir, oye, quiero jugar una MP, no tengo gente con quien jugar no tengo el juego y esas cosas, entonces creo que eso se puede hablar por aquí también, bueno ahora os puedo explicar un poco cuál es la idea de los canales y tal quiero advertir que yo no soy muy ducho en el uso de Discord, entonces la idea es un poco que aquellos que controlen y tal pues me pueden decir, oye Trax, yo quiero echar una mano y yo le puedo dar el rango de administrador y tal pues por echar un cable pero la idea será poder jugar con vosotros, tener esa posibilidad, comentar las novedades y todas esas cosas entonces tenemos aquí en principio dos chats, uno general y otro llamado novedades vamos, podemos decir por ejemplo, hola, bienvenidos, Discord podemos poner esto, por ejemplo, y aquí pues la idea es comentar novedades y eso lo he puesto que sea el primero porque así cuando entréis poder comentar directamente o ver las novedades en cualquier caso, general, pues para hablar aquí por texto o cualquier cosa, igual hacemos más canales de texto habrá que ver, y en general ya lo interesante, canales de voz que he hecho uno para cada juego ¿vale? uno para el EU4, uno para el Hoi, otro para el Victoria 2, otro para el CK2 y otro para el Stellaris y otro para el Clásico ¿vale? Clásico entrará en todos los juegos anteriores al lanzamiento de Crusader Kings 2 y diréis, ahí entra el Victoria 2 ¿no? pero el Victoria 2 yo creo que sigue teniendo bastante vigencia como para no considerarse un Clásico de Paradox, entonces le he decidido dedicar un canal propio, veremos si se utiliza ¿no? quizá haya que crear más, alguna sala, dos, en plan pues que esta MP por ejemplo el EU hay varias y decimos bueno, vamos a crear dos salas, cosas así, y la idea es ya digo, tener nuestro propio espacio para aquellos que seguís el canal, y nada más, así que os dejaré el link por la descripción, a partir de ahora estará siempre y nada más, os animo a entrar, la idea es jugar con vosotros al menos una vez a la semana, al juego que sea veremos si en directo es posible porque es complicado, mi ordenador no da tanto de sí ¿vale? así que nada más, os espero por aquí, y nos vamos viendo, chao chao